La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Es Jesús para mí, la esperanza de salud Solo en Él hallaré la divina plenitud Amén Queridos amigos y hermanos, con mucha alegría en esta preciosa mañana, mi saludo a todos Deseándole a cada uno de vosotros la paz del Señor Que Dios bendiga en esta hermosa mañana Hoy estamos dando inicio a este mes nuevo que es Hoy es el primer día, el primero de abril del año 2020 Más una vez en este santuario de Dios Aquí en el altar de la Iglesia Asamblea de Dios de la Misión Paraguaya En la ciudad de Mingahuasú, departamento de Alto Paraná Queremos glorificar a Dios por la vida de cada uno de los hermanos Y todos aquellos también que están acompañándonos a través de las redes sociales Muchas gracias por compartir con nosotros momentos gloriosos Un momento edificante Siempre tenemos la bendición de Dios de poder llegar en tu casa Gracias por permitirnos entrar en tu casa a través de este medio A todos los hermanos que también están orando por nosotros Bueno, hoy estamos más una vez aquí para poder transmitirle a vosotros Un mensaje de parte de Dios Vivimos en un tiempo donde tenemos esta oportunidad De poder llegar a vosotros No solo aquí en la República del Paraguay Pero también distintos países del mundo A través de varios medios A través de la plataforma del Facebook También de YouTube y otras formas también Llegar a vosotros Bueno, yo quería orar con cada uno de vosotros Y luego estaremos hablando un poco de la Palabra de Dios Querido Dios eterno y maravilloso Padre En esta preciosa mañana Quiero darte gracias por permitirnos Señor Dios mío Estar más una vez en este santuario Gracias Señor por la vida que tenemos Gracias por la oportunidad que tú nos concedes Señor De poder estar en esta mañana Señor Dios mío también Haciendo Señor posible este trabajo Es un culto Señor que estamos realizando aquí Señor a través de este medio para llegar a los hermanos Gracias Señor por la salud Por mi país, por las bendiciones, por el pan Por la sanidad Señor Dios mío Gracias por todo lo que tú nos permite vivir Señor Dios mío y hoy te agradezco por todo Aquellos que están Señor Dios mío En tu presencia y por la vida De los pequeños, de los grandes, de las viudas, de los misioneros Gracias Señor por tu iglesia Que está Señor Dios mío marchando Señor Dios mío siguiendo, predicando, cantando Señor Dios mío Compartiendo esperanza en este tiempo Señor que vivimos Padre sabemos que Señor en toda área En el mundo entero Muchos países están Señor Dios mío Aislados Señor Dios mío Pasando por un momento Enfrentando una pandemia muy fuerte Señor pero hoy queremos darte gracias Porque amanecemos Señor Dios mío Vivo y con salud Tu palabra dice Señor que nuevas son cada mañana Y grande es tu fidelidad Te pido Señor que tu bendiga A todos aquellos que estarán mirando este video Señor gracias Padre por la vida Aquellos que siempre quita un momento Señor Para compartir con nosotros Señor Dios mío a todo aquel que estará Señor Dios mío asistiendo con nosotros Padre a través de YouTube Padre bendiga Bendiga Señor también Padre querido a tus siervos Señor ingeniero Hermano Nelson Padre que se propone a realizar este trabajo Señor Estudio Alfa Padre Bendiga Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Amados hermanos y todo aquello que nos acompaña Por medio de las redes sociales A todos los internautas En esta mañana ya hemos cantado esta canción Donde hemos expresado Que Jesús es nuestra esperanza Y en esta mañana quiero dejar un versículo de la palabra de Dios En el libro de Jeremías capítulo 17 En el verso número 13 y 14 Donde dice esta palabra Oh Jehová Esperanza de Israel Todos los que dejan Todos los que te dejan Serán avergonzados Y los que se apartan de ti Serán Escrito en polvo Porque dejaron a Jehová Manantial de agua viva Sáname Oh Jehová Y seré sanado Sálvame Y seré salvo Porque tú eres Mi alabanza Jeremías 17 13 Dice Oh Jehová Esperanza De Israel Todo lo que te dejan Serán avergonzados Y lo que se apartan de mí Será escrito en polvo Dice el Señor Bueno en esta mañana estaremos Hablando de esta palabra Y vamos a hablar sobre la importancia De la esperanza Ustedes saben que Hay un dicho muy utilizada Y un dicho que Escuchamos en la escuela Y por qué no decir En el círculo de nuestra convivencia Esta frase La esperanza es el último Que se pierde Sin embargo Vivimos en un tiempo Donde muchas personas Ha llegado a perder La esperanza Hablar de esperanza Es hablar de futuro Es hablar de los sueños Que nos gustaría ver Siendo realizado en nuestra vida Mañana Y por qué no hablar Pasado mañana Y bueno Tenemos ese texto Este versículo Y en este tiempo Tan complicado Que estamos viviendo En la área de salud En la área de economía En la área política En la área De todo lo que vemos En la planeta tierra La esperanza La esperanza Es una palabra Que muy pocas personas Están compartiendo En el libro De Jeremías Capítulo 17 Versos 13 Y 14 Jeremías Utiliza esta expresión Llamando a Dios De esperanza ¿Por qué Dios En nuestra esperanza? La palabra de Dios Muestra sobre La importancia De mirar a Dios Y ver a Dios Como nuestra esperanza ¿Qué es la esperanza? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué debo verle A Dios como esperanza? Porque la esperanza Significa un estado De ánimo El cual Uno cree O aquellos Que uno desea Y pretende Y cree que es posible Y cuando nosotros Miramos En la palabra de Dios Encontramos Que Jeremías Dice Dios Es la esperanza De su pueblo Y todo lo que Dejan Serán avergonzados Interesante Es que Como vivimos En un tiempo Difícil Usted puede entender Y puede ver También Y Muchas personas Estarán de acuerdo Conmigo Que mucha gente Ya se desespera El pánico Ha tomado Corazón De muchas personas Ya hemos Ya hemos visto Y somos Testigo De lo que es El desequilibrio Emocional Murmullos Y murmuraciones Y maldiciones Ya son lanzadas Porque muchas personas Han dejado A Dios Y están siendo Avergonzados Muchas personas Se apartaron De Dios Y están siendo Borrado De la tierra La Biblia Dice que El hombre Que deja A Dios Se ha apartado Del manantial De agua De vida Y el Señor Jeremías Dice que Dios Es nuestra esperanza Como ya le habéis Dicho a vosotros La esperanza Hablamos De algo Que es posible Al futuro En estos tiempos Que vivimos Todos necesitamos Tener esta esperanza Genuina Inculcar En nuestro corazón Colocar En nuestro día a día Inyectar En nuestro Lenguaje Actual Diario La palabra Esperanza Tenemos que decir Hay esperanza Para mí Hay esperanza Para mi matrimonio Hay esperanza Para mi situación Hay esperanza Para mi salud Hay esperanza Para mi provenir Hay esperanza Para mi país Hay esperanza Para mi sociedad Hay esperanza Para mi Para mi ciudad Para mi barrio Hay esperanza Para el departamento Hay esperanza En la área Educacional Hay esperanza En el comercio Todos nosotros Tenemos que ver Las cosas De esta manera Con esperanza Pero como vamos A mirar Con esperanza Si miramos Nosotros Las cosas Cada día más Están siendo Perdiendo el control La vida humana Es como El juego De rompecabeza Cuando llegamos A dejar a Dios Estamos dejando El camino Del éxito Y la Biblia Dice Jeremia Y quiero en esta mañana Utilizar esta frase Dios Esperanza De Israel ¿Por qué Dios Es nuestra esperanza? ¿Por qué tenemos Que tenerle a Dios Como nuestra esperanza? Primero Tenemos que entender Que la Biblia Habla De su dominio De su soberanía Colosense 1.16 Dice Porque en él Fueron creadas Todas las cosas La que hay en los cielos Y la que hay en la tierra Visible Invisible Sea trono Sea dominio Sea principado Sea potestade Todos fueron creados Por mí o de él Y para él Una de las cosas Que tengo que entender Que Dios Es el que domina Todas las cosas ¿Por qué tengo que tener Esperanza en este Dios? Porque primeramente Él es el centro De toda la existencia La Biblia dice Que todas las cosas Creadas Tanto en los cielos Y en la tierra Tanto que sea visible Invisible O sea trono O sea dominio O sea principado O sea potestades Todos fueron creados Por mí o de él Y para él Una de las primeras cosas Que tengo que entender Que Dios Es el cerebro De todas las cosas Dios es la cabeza Él en su mano Está todas las cosas Entonces Si nosotros Tenemos esperanza En este Dios Estamos nosotros Trillando un camino Correcto ¿Por qué? Porque la Biblia Me hace entender Que él Domina Todas las cosas El hombre Pierde su esperanza Cuando ve Que las cosas Ya no están En su dominio Tanto el gobierno Tanto Los países De primero mundo Nosotros miramos En las redes sociales Los presidentes Lloran Los príncipes Se inclina A esta pandemia Fronteras Son cerradas Y muchas Lugares Educacionales Tanto las instituciones En la área Esclesiástica En las iglesias Estamos viendo Que estamos Todos nosotros Encerrados En nuestras casas ¿Por qué? Porque La área de salud El gobierno La sociedad De su estatua Alta Han perdido El dominio Sobre las cosas Que estamos viviendo Pero Dios La palabra de Dios Dice que el Señor Es la esperanza De su pueblo Y si el Señor Es nuestra esperanza Nosotros necesitamos Conocer más A este Dios ¿Por qué? Quiero hablar A vosotros Sobre la importancia De inyectar En nosotros Esta esperanza Si tenemos Esperanza En Dios Estamos en un camino Correcto Porque la palabra De Dios Dice en Romanos 15 13 Y el Dios De esperanza O llene De todo gozo Y paz En el Creer Para que abundee En esperanza Por el poder Del Espíritu Santo Entonces el Dios De mi esperanza Llenará mi corazón De gozo Y de paz Lo que nosotros Necesitamos En este tiempo En esta Turbulencia Que estamos Enfrentando En el área De salud Necesitamos Tener paz Tranquilidad Necesitamos Tener Aunque es difícil Para muchas personas Tener gozo En una crisis Económica Pero nosotros Tenemos que creer La palabra De Dios Y entender Y captar Dice la Biblia Todo lo que Le dejan a Dios Serán avergonzados Entonces hay dos caminos Un camino De esperanza Y un camino De vergüenza Todo aquellos Que quitan Su mirada De Dios Todo aquellos Que trabaja Contra La fuerza De Dios Hay personas Que predican Contra La El poder De Dios La Biblia Dice que los Príncipes Se reúnen Y se amotinan Contra La voluntad De Dios En Salmo 2 Muchas personas Vienen Contra Esta Esperanza Viva Pero nosotros Que somos Cristianos Nosotros Que creemos En el poder Redentor De Jesús Tenemos que Tener Esperanza El Dios De nuestra Esperanza El tiene Dominio Sobre Todas Las cosas En la Tierra La Biblia Dice que El Señor Es nuestra Esperanza Entonces Si Dios En nuestra Esperanza Porque Vamos A desequilibrarnos La palabra De Dios Dice Mis queridos Hermanos Que el Dios De nuestra Esperanza Nos llenará De gozo Y de paz Y yo quiero Desde aquí De este Santuario Profetizar En tu casa Un tiempo De paz Un tiempo De gozo No te Desespere Crea que Dios Está en el Control De todas Las cosas Dios Estará Visitando Los hospitales A través De tu fe Dios Estará Guardándote En el Nombre De Jesucristo De Nazaret De toda Esta crisis Económica No faltará Pan En tu mesa Porque en la Oración Del Padre Nuestro Dice Que el Señor Nos da El pan De cada Día El Señor No se olvidará De lo suyo La palabra De Dios Dice que Aunque el Padre Y mi madre Me desamparare Dice Dios Con todo Me recogerá Tengamos esperanza En el Señor Tal vez Usted Me va A decir Pero Como voy A tener Esperanza Si dejamos A Dios Estamos destinados Al fracaso Eso es lo que La Biblia Dice Muchas personas Hoy viven Fultrado Por confiar En hombre Colocar su esperanza En las cosas Perecibles Tenemos que entender Que todas Las cosas En la vida Llega A paralizarse Porque dependiendo De la situación Miramos nosotros En nuestra sociedad Todo está parado Desequilibrado Hay personas Que tenían Su esperanza Puesto En su comercio De repente En un préstamo Que ha hecho O otro Tiene esperanza Por su formación Por su diplomacia Y hoy Están avergonzados Están atados Porque su esperanza Está en los En los que es Perecible De repente En el poder monetario En la posición Y ha dejado Al Señor Y tenemos que entender La Biblia Muestra nuestra fragilidad Mis queridos hermanos Internautas Y todos aquellos Que nos siguen A través de este canal En Santiago Capítulo 4 Versículo 14 Dice Hermanos queridos Cuando no sabéis Dice lo que será mañana No sabemos Lo que será mañana Porque vuestra vida Ciertamente Es como neblina Que aparece Un poco de tiempo Y luego Se devanece Entendemos Que nosotros Estamos sujetos A una limitación Nuestro Dios Es un Dios De esperanza Él es Inmutable El Señor No cambia Él Es el Alfa Y la Omega El Señor Es el principio Y el fin Nuestro Dios Es un Dios Que nunca ha perdido Una sola batalla Nuestro Dios Es fiel Él no miente Nuestro Dios Es un Dios Fuerte Y poderoso La Biblia dice En Salmo 24 De Jehová En la tierra Y su plenitud Y todo lo que en ello hay Quiero apelarte Para que vuelva A tener esperanza En Dios Y cuando tenga Esperanza en Dios Usted va a entender La palabra de Dios Dice hermanos queridos Porque tenemos Que tener esperanza Una de las primeras Cosas que Jeremia Muestra Dice Que nuestro Dios Es un Dios Manantial De agua Viva Y cuando nosotros Miramos En San Juan 738 Dice La palabra de Dios El que cree en mí Dice Jesús Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos De agua Viva En este tiempo De sequía Espiritual En la salud Estamos viviendo En un desierto Donde Escuchamos Mucho gemido Escuchamos Desespero Yo te invito Que te acerque Al manantial De agua viva Tener esperanza Saciar tu sed En el Señor La palabra De Dios Dice En Jeremías También Cuando miramos Que no solamente Que no solamente El Señor Es manantial De agua viva Pero la Biblia Dice Sáname Oh Dios Y seré sanado Encontramos También que Dios Es nuestro sanador Interesante En Éxodo 1526 Dios Se identifica Como nuestro Sanador Para Dios No existe Barrera Si Dios Decide Hoy Al colocar Fin A esa Pandemia Él tiene Todo el poder De soplar Un viento Y limpiar Nuestro país Limpiar De repente Lo que es Europa Limpiar Asia Limpiar Estados Unidos Con su poder Él tiene Todo el poder Así como Él tuvo Poder En Éxodo 1526 Dice El Señor Que Él envió Las plagas Las enfermedades En Egipto Y dice Que Él tuvo Allí En Éxodo 1526 Dice Dios Yo no permití Que ninguna enfermedad Toque A su pueblo Así Dios Tiene todo el poder Que no permita Que ninguna Pandemia Ninguna Ningún virus Llegue a tu casa Pero ponga Esperanza Abre la ventana Sin temor Decir Dios Es mi esperanza Camine Teniendo esperanza En nuestro Salvador La Biblia Dice que Él es manantial De vida En nuestro Sanador Y dice Sálvame Y seré salvo Debemos entender Que Hecho 4 12 Dice la Biblia Que en ningún Otro Hay salvación Porque no hay Otro nombre Bajo del cielo Dado a los Hombres En que Podamos Ser salvo Tenemos que Acercarnos Más a Dios Dios quiere Salvarnos El Señor ¿Por qué Debo tener Esperanza? Porque el Señor Es agua de vida El Señor Es nuestro Sanador Nuestro Doctor De los Doctores Lo que tiene La bendición Lo que puede Limpiarnos De nuestras Enfermedades En el Salmo 103 Dice Él Él que sana Todas nuestras Dolencias Todas nuestras Enfermedades Quiero decirle Queridos hermanos Querido amigo Usted que comparte Con nosotros En este canal Tenemos que entender Que Tenemos que Volver a tener Esperanza En Dios Hay muchas Personas Que ha dejado A Dios Porque tiene Esperanza En su Empresa Tiene Esperanza En lo que El hombre Dice Tiene Esperanza En su Salario Y hoy Se sienten Avergonzados Y la Biblia Dice El que se aparta De Dios Será borrado Sobre la Tierra Hombres Que tuvieron Esperanza En gobierno Están Avergonzados Muchas Personas Hoy murmuran En su Casa Porque ha Colocado Su Futuro En las Manos De Hombre Pero cuando Miramos Nosotros Quiero Decirle Algo Muy Interesante Quiero Que Que vean Conmigo Veamos Algunos Pasos Que nos Ayudará A tener Esperanza Porque La Esperanza Está Relacionada A la Salvación Es una Grasa Esencial Con Fe Y Amor Pablo Predicaba Eso En Corintios Capítulo 13 Verso 13 Dice Que Permanecerá La Fe La Esperanza Y El Amor Tres Cosas Muy Importantes En la Vida No Pierda Tu Fe No Pierda La Esperanza No Pierda El Amor Hacia Dios Y A tu Prójimo No Pierda El Amor Hacia Tu Casa Invito A todos Vosotros Que Volvéis A Dios Y Que Crea En El Señor Que Hagáis Conmigo Oración De Fe Y Quiero Decirle Por Que Debemos Tener Esperanza En Dios En Romano 8 25 Dice Y 24 25 Porque En Esperanza Fuimos Salvo Dios Nos Salvará Si Tenemos Esperanza El Señor Nos Bendecirá Si Tenemos Esperanza Romanos 5 Verso 5 Dice Y la Esperanza No Avergüenza Quiero Decirle Usted Que Tiene Esperanza En Dios No Te Preocupes Porque Tú No Serás Avergonzado No Te Preocupes Porque Pan No Faltará En tu Mesa No Te Preocupes Porque Tu Salario No Faltará De repente De este Mes Dios Te Ha De Honrar En el Nombre Poderoso De Jesús No Te Preocupes Tus Hijos No Serán Infectados No Te Preocupes Tu Pueblo No Será Alcanzado Por Ninguna Plaga Porque Tu Esperanza Está En el Señor Y la Biblia Dice Colosense 3 2 Que somos Escondido En Cristo En Dios El mal No Podrá Visualizar Tu Existencia En el Nombre De Jesús De este Altar De este Santuario Yo Yo quiero Profetizar Que el Dios De nuestra Esperanza En esta Mañana Nuestra Frontera Serán Bendecidas Será impactada Por el Poder De Todo Poderoso Y ¿Por qué Tenemos Que Tener Esperanza? Porque La Esperanza En Dios Llegará A Rejuvenecernos Y aquí Para Encerrar El Mensaje De esta Mañana En Isaías 40 31 Dice Lo Que Esperan En el Señor Tendrá Nuevas Fuerzas Usted Que Tiene Esperanza Yo Profetizo Desde Aquí Desde Minga Guazú En el Nombre De Jesús Para El Mundo Aquello Que Están Cansado Reciba Nuevas Fuerzas Nuevas Fuerzas Para Orar Nuevas Fuerzas Para Cantar Nuevas Fuerzas Para Profetizar Nuevas Fuerzas Para Volver A Soñar Nuevas Fuerzas Para Volver A Orar A Dios Y No Tenga Vergüenza De Abrir La Ventana Y Levantar Las Manos Y Decir El Señor Es Mi Esperanza No Ponga Tu Esperanza En Los Príncipes No Ponga Tu Esperanza En Las Promensas De Los Hombres Ponga Tu Esperanza En Dios Porque La Biblia Dice Que En Lo Que Tiene Esperanza En Dios Tendrá Nueva Fuerza Y Levantará Alas Como Las Águilas Levántate Para Caminar Para Volar En Este Tiempo Crítico Porque Nuestro Dios Se Manifiesta Cuando Lo Imposible Se Manifiesta Lucas 1 37 Dice Que Dios Es Un Dios Lo Imposible Profetizo Desde Aquí En El Nombre De Jesús Usted Que Me Estará Viendo Que Ahí En Tu Casa Habrá Un Milagro Porque Tu Esperanza Se Activa En Esta Mañana Este Mes De Abril Será Un Mes Donde Dios Doblará La Porción De Su Bendición Sobre Tu Vida Sobre Tu Trabajo A Través De Tu Esperanza Dios Te Dará En Tus Manos Cosas Que Tú Nunca Has Recibido En Esta Miseria En Esta Pandemia En Esta Crisis Profetizo Con La Autoridad Del Padre En Tu Vida En El Nombre De Jesús Un Tiempo De Cantar Porque La Esperanza Que Tú Tienes En El Señor Aleluya Te Ayudará A Abrir Los Cielos Y Dios Será Glorificado Querido Dios Eterno Padre A Encerrar Señor Dios Mío Mi Mensaje Con La Autoridad Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Señor Yo Bendigo A Los Hermanos Que Estarán Mirando A Través De Este Canal Señor Dios Mío Que Si La Esperanza Señor Dios Mío Se Ha Terminado Que Venga A Brotar Nuevamente Señor Bendigo Padre Mi País Bendigo Cantos Señor De Esta Tierra Se Oye La Voz De Aquellos Que Tienen Esperanza Señor Tu Pueblo Volverá A Cantar Porque La Esperanza Brotará Señor Volveremos A Soñar Para El Día De Mañana Profetizamos Que Las Puertas Que El Enemigo Ha Cerrado Señor Será Abierta En Nombre De Jesús Y Oramos Padre Tú Tienes El Poder Porque Tú Eres El Dios Número 26 Padre Tú Eres Nuestro Sanador Señor Sana Padre Sana Nuestra Tierra Sana La Mente De Las Personas Señor Sana El Corazón Herido Hay Muchas Personas Padre Que Están Enfermo Señor Dios Mío Cada Mañana Se Levanta Y La Primera Cosa Que Hace Mira Señor En Las Redes Social Porque Su Esperanza está Señor En La Noticia De Todos Los Días Pero Visita En Esta Mañana Visita Cada Casa Visita Cada Familia En El Nombre De Jesús Profetizo Que Dios Está Supliendo Todas Tus Necesidades En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Así Queremos Desearlos A Vosotros Muchas Bendiciones En El Nombre De Jesús Muchas Gracias Por Acompañarnos Gracias Por También Colocar Compartir Con Pedimos A Vosotros Compartan Y Llega Escribirse En Nuestro Canal Y Que Dios Te Bendiga Mucho Y Siempre Apretando Aquella Campanita Nos Ayudará Siempre A Seguir Adelante Con Este Trabajo Que Dios Bendiga A Todos En El Nombre De Jesús Amén